El pasado 29 de julio de 2019, el médico Francisco Torres, egresado corpista residente en Texas, Estados Unidos, visitó la Fundación Universitaria Juan N. Corpas para dictar la conferencia Actualización en Depresión en Enfermedad Bipolar en Jóvenes, a la que acudieron estudiantes de rotación clínica de la Escuela de Medicina y de la Escuela de Enfermería en compañía de sus docentes y decanos. Es un motivo de gran satisfacción, de orgullo de poder volver a mi universidad y ya estar del lado docente cuando antes yo había sido un estudiante en la Escuela de Medicina. Me siento extremadamente satisfecho. Todos los asistentes coincidieron en que esta fue una experiencia académica muy enriquecedora, pues tuvieron la oportunidad de conocer la experiencia del doctor Torres y a través de ella enterarse de los últimos avances médicos en la materia. Básicamente lo que estamos tratando de hacer con iniciativas globales y a través del Comité de Egresados Corpistas es traer una experiencia en cuanto a salud mental para que el médico general tenga una perspectiva diferente y también tener como ese nivel de conocimiento que es muy importante para educar a las comunidades. Estamos tratando de hacer conferencias en depresión unipolar y además en enfermedad bipolar. Estamos haciendo un ciclo de conferencias para enseñarles cuáles son los abordajes terapéuticos y poder ayudar al médico general a una mejor formación en ese aspecto. Hecho que demuestra la importancia de los lazos que la Corpaz ha construido con sus egresados. El doctor Francisco Torres y todos nuestros egresados siempre serán un motivo más de orgullo corpista.